Carlos Salcido tuvo que dejar la concentración de Chivas de cara a la primera jornada por un problema personal, informó el cuadro rojiblanco a dos horas de que jueguen contra el Toluca. Por problema de salud de un familiar, nuestro capitán Carlos Salcido dejó la concentración del equipo. «Estamos contigo, Salcido», escribió la cuenta de Twitter del Guadalajara. El zaguero rojiblanco hizo el viaje a Toluca para enfrentar a los Diablos en la primera jornada del Clausura 2018. En el Apertura 2017, Salcido participó en 16 partidos de Liga y aportó un gol. En Copa MX disputó nueve minutos en total en dos juegos distintos. El que se perfila para sustituir al seleccionado nacional es Juan Miguel Basulto.